Saludar a la colectividad de Esmeraldas y decirle que vengan a visitarnos aquí a esta Feria de Emprendedores Bellezas AMQ, Bellezas AMQ es de Anabel Mesa, mi madre, que estaba muy gustosa de venir acá pero no pudo venir por temas de salud y quiero decirle a toda la colectividad que nos visiten en esta Feria de Emprendedores. El día de hoy, ¿cuántos emprendedores están presentes? El día de hoy estamos, tres emprendedores estamos aquí presentes, el día de hoy en esta Feria de Emprendedores para que vengan a visitarnos a toda la colectividad, les decimos que vengan a visitarnos hoy en esta Feria que solo hasta hoy viernes es en la Feria. Los precios son módicos, explíquenle un poco más, ¿qué tienen como bufandas, sombreros? Bueno, tenemos lo que es bufandas, sombreros, tenemos también diademas y algunos pulseras también tenemos pero vengan a visitarnos para esta Feria de Emprendedores. ¿Este trabajo lo hacen artesanalmente? Sí, este trabajo lo hacemos artesanalmente con la propia mano de Mami, Mami Teje, ella Teje para esta Feria. Vamos a dialogar también con Carolina Tama, ella es colaboradora del proyecto Obelleza AMQ. Carolina, cuéntanos, ¿te sientes satisfecha, bien de colaborar aquí? Claro, nos sentimos muy gratos, contentos por la noble participación que nos ha hecho el Consejo Consultivo para expresar, dar a conocer a la ciudadanía en general los productos que ofrece Belleza AMQ que son gargantillas, bufandas, turbantes, son modelos exclusivos y únicos. ¿Cuál es su aporte? ¿En qué usted colabora? Bueno, yo en este momento estoy como promotora, impulsadora, apoyando a la patrocinadora del proyecto, del emprendimiento, quien es la señora Anabel Mesa. Ya, bueno, ella en este momento está un poco indispuesta, pero ustedes están aquí en representación de ella. Claro, estamos aquí en representación de ella y gustosas de estarle ayudando en su emprendimiento. ¿Qué de esta belleza AMQ, qué más te encanta? Pues a mí lo que más me gustan son las bufandas y los turbantes, porque se pueden utilizar, ya sea aquí. Puedes usar uno de... Para mí también me encanta este, este de aquí me encanta, se los pueden utilizar de diferentes maneras y en este momento no me lo puedo poner como turbante, porque tengo el sombrero. Ya, ya, esta bufanda, ¿qué precio tiene? Estas de aquí tienen un precio de 25 dólares, pero en feria tienen un precio de oferta promocional en 20 dólares. Y si llega por mayor, le sale mucho más económico. Claro, exactamente. Reitero la invitación al público para que se den cita en este lugar a adquirir estas novedades, estas bellezas. Invitamos a la ciudadanía en general esmeraldeña que se cite el día de hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, en la prefectura, en el emprendimiento y feria que está realizando.